Hoy es un día de esos en los que no encuentro paz En los que camino sin mirar En los que odio al del espejo Hoy es un día de esos en los que solo tu voz Puede calmar la impaciencia que En mí se ha mudado sin pedir permiso ¿Cómo el tiempo puede ser tan cruel Que cuando por aquí pasó No se quiso llevar tu ausencia Dejándome por siempre aquí Como un navegante que ha perdido el rumbo Y va directo hacia ningún lugar A tu cintura me aferro como náufrago a la orilla Pero no llego a tiempo No puedo alcanzar tus manos Es demasiado fuerte el viento Tanto que he tratado de encontrarle una razón A este pobre corazón Que se rehúsa aceptar tu ausencia Pero es que hoy es un día de esos en los que solo tu voz Puede calmar la impaciencia que En mí se ha mudado sin pedir permiso Dejándome por siempre aquí No, no, no Como un navegante que ha perdido el rumbo Y va directo hacia ningún lugar A tu cintura me aferro como náufrago a la orilla Pero no llego a tiempo No puedo alcanzar tus manos Es demasiado fuerte el viento Como un ave grande que ha perdido el rumbo Iba directo hacia ningún lugar A tu cintura de ameno Como un naufrago a la orilla Pero no llego a tiempo No puedo alcanzar tus manos Es demasiado fuerte el viento Y que le atletas a mi Eliza Si te vas a volver Yo la tendo a volver Y que te vas a volver Y que me alegra A lo que te gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.